Quiero agradecer a toda la gente que está muy bien, cuando quieras. Señor Nia Ricos, que ya está aquí con nosotros. Fan de Eddie, Aleito Co. Y a Víctor Estrella, y a Moni Juan, que ya está aquí con nosotros. Gracias a esa gran concurrencia que te convirtió hoy. Como a todos ustedes esta noche, Alex Rodríguez aquí en los 17 años, en la fiesta de Eddie. Área Energy 72, tu nueva opción de radio por Internet. ¡Viva la música! ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.